La cabaña La Francisca no solo es producción del Nelore, del Brahman, sino que ha invertido años y dedicado sin duda a la genética para ver el Brangus. Doctor Douglas, aquí tenemos parte de lo que es el trabajo del Brangus de la cabaña La Francisca. ¿Qué podemos hablar de estos ejemplares? Buenas tardes, aquí tenemos unos toretes de la raza Brangus, unos pequeños ejemplares que ya acaban de ser comercializados, estuvieron en concurso en el Procruz 2014, fueron premiados en su categoría. Nosotros, aparte de ser cabañeros, lo que vemos es la raza que nos produzca carne, porque es lo que el ganadero tiene que buscar hoy en día, la raza que le produzca carne a pastura, a potrero, que no necesite facilidad de comida. Entonces nosotros, dentro de las razas que existen, nos hemos quedado con tres razas, que las tenemos bien definidas. Son muchos años que venimos trabajando en el mejoramiento genético del Brangus. Hace cuatro años atrás, ya participando en ferias, mediante ejemplares producidos aquí en nuestra cabaña, dándonos grandes satisfacciones y compartiendo también, abriendo manos de los mismos para otros productores. En este caso, lo que estamos viendo en este momento son ejemplares que fácilmente también pueden ser adquiridos ya en la cabaña La Francisca. Exactamente. Estos ejemplares que vemos aquí han sido vendidos para la zona de Caraparí. Entonces, la próxima semana ellos estarán viajando. Significa que La Francisca está ayudando a repoblar la ganadería en Bolivia, a mejorar la calidad genética y con el Brangus, doctor. Exactamente. Hemos logrado abrir un mercado hace tres años. Tuvimos una invitación y fuimos a Villamonte, donde llevamos Brahman y Brangus y tuvieron muy buena aceptación nuestros animales. Tal es el caso que año tras año la gente nos llama y viene a escogerse ejemplares aquí a la cabaña y son vendidos hacia ellos de acuerdo a lo que les gusta. Nos da una gran satisfacción porque quiere decir que el esfuerzo que hacemos en la cabaña, tanto mi padre, mi madre y yo, que es una cabaña de trabajo familiar, trabajamos todos en mejorar los animales, entonces está dando satisfacción a quienes adquieren nuestros productos, puesto que retornan nuevamente a comprarnos año tras año. Eso quiere decir que la gente está valorando y también le sirven nuestros animales para mejorar su propia cría de ellos. Muchísimas gracias, doctor Douglas. Hermosos ejemplares que hoy la cabaña La Francisca nos está mostrando y la mansedumbre que ellos tienen en la raza Brangus. Así hemos estado en la red de ganaderos en Bolivia.